Vamos a irnos de inmediato, la formación internacional no te detiene, vamos de inmediato con Teresura. A esta hora interviene nuestro canciller. Han hecho de distintos niveles, técnicos, políticos, cinco visitas a Venezuela a lo largo de estos tres meses. Los hemos recibido nosotros en tres oportunidades, una de ellas con la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Y, bueno, ayer ya vinieron a nivel de viceministros de cinco países, España, Portugal, Italia, Suecia y Uruguay. Y el presidente Maduro tuvo una larguísima reunión con ellos, más de dos horas, un intercambio muy franco, muy sincero. ¿Qué temas se pusieron sobre la mesa? Mira, primero entender la realidad venezolana sin sesgos, entender a la revolución bolivariana sin ideologizar la visión y la aproximación hacia un proceso histórico. Y entender el conflicto histórico, la pugna histórica que hay en Venezuela por el control de la riqueza petrolera. Una burguesía y un imperio que quieren retomar el control del petróleo para llevarse esa riqueza. Y un pueblo y un gobierno que quieren mantener el control de esa riqueza para distribuirla. En políticas sociales, en misiones, en educación, en salud, en vivienda, etc. Eso fue un largo debate de comprensión y de escuchar. El presidente escuchó, respondió y esa es la única vía. El diálogo, el diálogo es la vía. Y sobre lo que me comentabas, fíjate, no es bueno dar detalles de un proceso que se está llevando adelante. Estamos en una fase exploratoria. Así lo han aclarado las propias autoridades de Noruega. Nosotros estamos muy agradecidos con el reino de Noruega, con su gobierno, su cancillería, por el esfuerzo. Un esfuerzo aquí en Caracas, con las partes, y un esfuerzo luego ya en Oslo, donde las partes se han aproximado. Y de verdad que son buenas noticias. Lo que hay que destacar es que son buenas noticias, porque el diálogo en democracia siempre es buena noticia. Y es la única forma de ir consiguiendo soluciones a esta coyuntura y a las próximas. Porque aquí hay un conflicto histórico en proceso. Y tenemos nosotros que saberlo administrar con civilidad, con respeto a la constitución venezolana, con respeto a las instituciones y a la soberanía de Venezuela y garantizando la paz al país. En libertad, que cada quien se exprese. Y bueno, cuando hay un proceso de diálogo hay que saber escuchar, hay que saber acordar y hay que saber cumplir. Es correcto. Y en este contexto del proceso de diálogo, recién nos enteramos de que el autodenominado Grupo de Lima suspendió su próxima reunión justamente para ver en qué se va a desencadenar esta fase exploratoria. Bueno, ese grupo en particular de países cartelizados contra Venezuela es el grupo del antidiálogo. En realidad a nosotros no nos gusta llamarlo de Lima, porque Lima es una ciudad patriota, bolivariana, que incluso reconoció como libertadora a Simón Bolívar, con un gran gesto histórico. Y más bien es como el grupo de Washington, lamentablemente. Son países de la derecha latinoamericana que han seguido de manera subordinada los dictámenes. De hecho, mira, Estados Unidos formalmente no pertenece al grupo de Lima. Pero cuando ellos hacen un recuento de los logros de su política exterior en Venezuela en este año, dicen el grupo de Lima. O sea, lo legitiman. Y sus decisiones. Lo legitiman. Y en la última reunión ha asistido Mike Pompeo, estuvo Mike Pence. Es decir, ellos son los jefes. Lamentablemente, ojalá a esos gobiernos, nosotros les extendemos la mano a todos los gobiernos, sin ningún tipo de sesgo ideológico. Aquí están las manos de Venezuela, abiertas para trabajar. Hay momentos para rectificar, siempre. Bueno, aquí estamos, trabajemos. Con todos los gobiernos que están en ese grupo, bueno, vamos a volver a la cindéresis. Volvamos a respetar el derecho internacional. Volvamos a respetar la latinoamericanidad que es necesaria en este momento. Y aquí estamos dispuestos. Pero, ¿qué opinión le merece que el grupo de Lima haya suspendido su próximo encuentro? Pudiéramos afirmar que las acciones que se vienen desarrollando por la paz y la soberanía de Venezuela han neutralizado la acción de este grupo. Mira, muy probablemente un grupo que ha apostado al golpe de Estado, que ha, aunque ellos, he de reconocer, se han opuesto a una intervención militar, pero al mismo tiempo toman decisiones que crean las condiciones para que Estados Unidos sienta que tiene la capacidad y el permiso para intervenir militarmente. Para ellos ha sido una sorpresa que esté avanzando los procesos de acercamiento en Venezuela y, sin lugar a dudas, ante esa sorpresa, tienen que reevaluar su estrategia. Ahora, Canciller, usted mencionaba a Washington. Washington ha sido tristemente célebre durante estos días por la irrupción policial que ha sufrido el edificio que servía de sede de la Embajada de Venezuela en la capital estadounidense. Dicho incluso por periodistas y analistas, un show mediático, porque para desalojar el edificio que estaba siendo ocupado por cuatro personas con el beneplácito del gobierno bolivariano, invitadas por el gobierno bolivariano, bueno, pues hicieron todo un despliegue de la policía metropolitana, la policía federal, incluso el servicio secreto. ¿Qué lectura podemos hacer de ese acontecimiento 24 horas después? En primer lugar, un reconocimiento a los activistas, las activistas que estuvieron allí durante 37 días y que fueron luego ante el asedio, el bloqueo, vivieron una situación parecida a la que Estados Unidos le ha aplicado al pueblo de Venezuela a escala, ¿no? A escala de Washington y de nuestro edificio diplomático allá. Un reconocimiento a ellos. Esos cuatro activistas que quedaron al final, su fuerza moral, su integridad, es mucho más grande que todos los policías que desplegaron, todas las fuerzas especiales que desplegaron. ¿Era necesario desplegar tanto uniformado para evacuar, como dicen ellos, a cuatro personas de ahí? Cuando la gente está dispuesta, con valentía, a proteger dignamente lo que es justo, bueno, tienen que aplicar toda la fuerza para poder evitarlo. En el mismo caso que en Venezuela. Y además por la puerta trasera. Por la puerta trasera. Fue un espectáculo, verdad, triste y además, violatorio. Aquí, pues aquí está. Yo tengo aquí la Convención de Relaciones Diplomáticas. La Convención de Viena. Sí, firmada en Viena en 1961, artículos 44, artículos 45. Esto es una violación aún. Nosotros hemos roto relaciones diplomáticas con Estados Unidos y el artículo 45 dice, en caso de ruptura de la relación diplomática entre dos Estados o si se pone término a una misión a modo definitivo y temporal, el Estado receptor estará obligado a respetar y a proteger, aún en caso de conflicto armado, los locales de la misión, así como sus bienes y archivos, etc. Aún en caso de conflicto armado. Nosotros no estamos, ni estaremos, ni queremos estar en conflicto armado con nadie. Pero ellos tenían la obligación, como nosotros, estamos protegiendo el edificio de su antigua embajada aquí. Importante que lo mencione, para que la audiencia de Telesur lo sepa. ¿Cuál es la situación por la que está transitando actualmente ese edificio aquí en Caracas? Protección. Ayer el presidente Maduro ordenó públicamente al ministro Reverol, al canciller, a la policía diplomática venezolana, a reforzar la protección. No vaya a ser que a alguien se le ocurra, por una razón o por otra, agredir. Y nosotros no lo vamos a permitir, porque nosotros respetamos el derecho internacional. Las convenciones que firma Venezuela son para respetarlas. El gobierno de Estados Unidos no respeta. Ni siquiera, mire, se sientan en el Consejo de Seguridad, se sientan en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y sin embargo, amenazan a países con guerras, con invasiones, con bloqueos, que violan los más elementales principios de las Naciones Unidas. Nosotros sí los vamos a respetar, y nadie hará que nosotros y respetemos el derecho internacional. Ojalá ellos entiendan. En Estados Unidos, también a ellos les enviamos un mensaje. Es el momento de la diplomacia. Se lo hemos dicho como mensaje a Mike Pompeo. Se lo mandamos a transmitir a través del canciller Sergei Lavrov, de Rusia. Es la hora de la diplomacia. Han fallado en todas sus decisiones y estrategias con Venezuela. Los asesores en materia de seguridad los están llevando a un laberinto sin salida. Los han llevado de torpeza en torpeza. Nosotros estamos a la orden para volver a la diplomacia, para sentarnos, dialogar, vernos a los ojos y respetarnos mutuamente. ¿Existe algún precedente, canciller, con otro país, sobre lo acontecido ayer en la embajada de Venezuela en Washington, D.C.? Hay otros precedentes muy puntuales, pero en otros contextos de conflicto, etc. Y sin embargo, son escasísimos. Este caso de Venezuela es de verdad un precedente. Y pone en riesgo todas las misiones diplomáticas de Estados Unidos en el mundo. Porque hay principios en las relaciones internacionales, reconocidos, que no están inscritos en ninguna parte, como la reciprocidad. Nosotros pudiésemos tomar una decisión semejante y alegar reciprocidad y en teoría no estaríamos violando. ¿Por qué no lo ha hecho el gobierno? Porque nosotros creemos que las faltas al derecho internacional no pueden responderse con otras faltas al derecho internacional. Nosotros tenemos que respetar el derecho. Por eso más bien estamos en una negociación, nosotros con Turquía, los Estados Unidos con Suiza, para tener países protectores de esos bienes, de esos archivos, de esos edificios, de los venezolanos que estén en problemas en Estados Unidos, o que estén detenidos, de los norteamericanos que estén aquí también en esas circunstancias. Si Suiza se ocuparía ellos aquí, Turquía de los venezolanos allá, eso es lo que dice la Convención de Viena. Y estamos empeñados en ello. ¿Qué respuesta han obtenido por parte de las autoridades estadounidenses sobre esta iniciativa? Estados Unidos ya ha aceptado a Suiza como su país protector. Nosotros no tenemos problemas. Estamos esperando que Estados Unidos acepte a Turquía como el país protector de Venezuela, intercambiamos notas diplomáticas a los cuatro países y se lleva adelante esta situación. Y esos edificios que ellos han tomado, tanto las agregadurías en Washington, la embajada, el consulado de Nueva York, la residencia en Washington, tienen que pasar a la custodia de Turquía y la embajada de Estados Unidos aquí pasaría a la custodia de Suiza. Ese es el derecho internacional. ¿Pero quedarían en calidad de embajadas o hubo oficinas de interés? Sí, son secciones de intereses que se abrirían. Seguramente Suiza, con un personal pequeño y local, trabajaría en el edificio de la embajada de Estados Unidos y en nuestro edificio de la embajada en Washington trabajaría un grupo personal mínimo y bajo la supervisión de Turquía. Eso es lo que dice la convención, lo que dice el derecho internacional. Ojalá ellos cumplan. Ojalá ellos cumplan y nosotros vamos a cumplir. Ahora, canciller, en el supuesto de que las autoridades estadounidenses demoren en ofrecer una respuesta sobre esta iniciativa y se produzca lo que algunos sectores de la oposición han venido anunciando, que es la ocupación, por ellos, de este edificio en Washington, D.C. ¿Hasta qué punto tienen ellos facultades para realizar el ejercicio de la diplomacia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela? Digo, acciones consulares, atención a venezolanos residentes en Estados Unidos. Miren, les va a pasar como le pasa a un venezolano. Por ejemplo, Estados Unidos dice que el presidente no es Nicolás Maduro, entonces que le piden a Juan Guaidó que resguarde su embajada. ¿Cómo la va a resguardar si no tiene control ni siquiera sobre una patrulla de policía o sobre una ambulancia o sobre un militar en Venezuela? No hay manera. Igualmente, un venezolano que vaya a un consulado o a la sede de la embajada, si es que la ocupara esta gente, ojalá que no sea así, y la usurpara, ¿cómo emiten un pasaporte? ¿Cómo emiten una prórroga? ¿Cómo otorgan una visa? ¿Cómo resuelven un trámite consular? ¿Cómo apostillan un documento? No hay manera. Eso es un absoluto absurdo. Sería un engaño a los venezolanos que viven en Estados Unidos. Por eso, lo mejor en este caso es que seamos lógicos, coherentes, y que trabajemos civilizadamente con el esquema de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, tengamos nuestros estados protectores ambos y podamos ayudar a nuestros connacionales en ambos países. ¿Qué riesgos está corriendo toda esa documentación, toda esa historia diplomática que alberga en las paredes de ese edificio mientras esta situación no se soluciona? Bueno, riesgo total. Yo he de decir que los activistas de Code Pink, de Answer Coalition y otros que estaban allí presentes cuidaron nuestros archivos, cuidaron nuestra embajada, hasta las plantas. Aunque les cortaron el agua, aunque les cortaron la luz, cuidaron las plantas. Anoche reactivaron el servicio eléctrico. Fíjense ustedes, no había deuda. En Estados Unidos son muy estrictos. Si tú no pagas la electricidad o la calefacción o el agua, te la cortan inmediatamente. No teníamos deuda. Y lo suspendieron. Pero además, luego decían que ellos no sabían por qué, que no habían recibido orden ninguno. No dan la cara porque le temen a las demandas que hay allá, etc. Es decir, es toda una pantomima. Pero en realidad estaban bloqueando y asediando a un grupo de personas pacíficas que lo que quieren es que haya paz entre Estados Unidos y Venezuela, que no quieren una guerra, que no quieren un bloqueo para que el pueblo venezolano no siga sufriendo. Y lo hicieron de la manera más descarada. Al final es un triunfo, déjame decirte. ¿Por qué? De la diplomacia venezolana. Es un triunfo de esos activistas. Porque ellos no se cansaron. Ellos tuvieron que entrar decenas de policías a sacarlo. Ellos no se fueron. Ellos resistieron sin agua, sin luz, con ruido, con el asedio de venezolanos de la oposición todo el tiempo molestándolos allí. No dejaban entrar la comida. Tuvo que ir el reverendo Jesse Jackson, un hombre que ha luchado por los derechos civiles del pueblo norteamericano y afroestadounidense, siempre a llevar comida hasta allá. Y agredieron también en ese momento al reverendo y a la comida que trataba. Y sin embargo, esos activistas tuvieron que desalojarlos con una falsa orden de desalojo, con órdenes de arresto, quién sabe cómo las habrán obtenido. Hablando de esa falsa orden de desalojo, me gustaría también tener su opinión al respecto. Porque fue público, notorio y comunicacional, como dice el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez. Era un papel sin sello, sin cuño, sin membrete, o sea, como extraído de cualquier impresora y con eso pretendían entrar los uniformados a la sede. Sí. No, es que fue demasiado descarado todo, Rey. Fue triste, un episodio diplomático triste. Pero así ha sido esta administración en Estados Unidos. Triste, en muchos ámbitos, pero en el diplomático ha sido el más infeliz de sus áreas. Ojalá, ojalá que Estados Unidos... Yo creo que si algo demostraron esos activistas y quienes los apoyaron, no sólo allí en Washington, en todas partes de Estados Unidos se levantaron las voces. Es que en ese pueblo también está el germen del cambio, el germen de una revolución potencial. Y que lo lograrán y utilizarán los instrumentos de esa democracia liberal burguesa que tienen, como ocurrió aquí en Venezuela o en Bolivia o en otros países, llegarán más temprano que tarde al poder político verdaderos estadounidenses. Que amen a su patria, que amen a la humanidad, que amen a la paz. Y cambiarán el rostro de ese país, del rostro político de un imperio, al rostro político de una gran nación, de una potencia benefactora para el mundo. Usted como venezolano, más allá de las funciones que desempeña en el gobierno bolivariano, ¿cómo observa esa postura vivida por un lado por los seguidores de la oposición en Washington, D.C., que aprobaban esa acción en contraste con los estadounidenses que estaban apostados allí y decían no coups, no war, no sanctions and no more? Sí, la verdad es que era muy contradictorio ver venezolanos, pero es que así ha sido Julio Borges, así ha sido Voluntad Popular, piden sanciones para su pueblo. ¿Cómo le explica uno al pueblo venezolano cuando va a buscar un medicamento, o cuando va a buscar un tratamiento de salud o un alimento que no lo consigue porque tenemos 1.500 millones de dólares bloqueados en Europa, en un banco, o que no vamos a poder producir tal vez la cantidad de alimento que a través de la siembra que comienza en unos días, porque tenemos el dinero para las semillas, para los fertilizantes bloqueados en esos bancos? ¿Cómo le explicamos que ahora la importación es una dificultad inmensa? Los fletes, los seguros que hay que pagar, las paradas que hacen los buques, quieren sancionar incluso a los buques, que comercian con Venezuela. A los venezolanos, cuando es más costoso un producto, gracias a toda esa logística antibloqueo que hemos tenido que activar. Bueno, eso es culpa de Estados Unidos, por supuesto, pero es culpa también de esos venezolanos que están apostando al sufrimiento y que piden. Mire, hoy el señor Vecchio, que dice que es el embajador en Estados Unidos, se reunió en el Pentágono a ver qué medidas van a tomar, y ha pedido reunión con el jefe del Comando Sur, un militar, dedicado a resguardar los intereses de Estados Unidos en este continente, para ver cómo van a invadir a Venezuela, por Dios sagrado. Debe ser que toda su familia se fue de Venezuela, y sus amigos, y entonces no le importa que maten a venezolanos aquí, porque las bombas no son matachavistas, las bombas matan por igual a todos. Lo último que puede un patriota pedir es la invasión de su país para que lo bombardeen y lo destruyan, para así promover un cambio político. Que tengan el coraje de enfrentar, el diálogo es un acto de coraje, que tengan el coraje de enfrentarlo, y cualquier otra vía democrática, y que lleguen al poder por la vía del apoyo popular y de los votos. Pero el propio Juan Guaidó ha reconocido este proceso de diálogo que está iniciando en Noruega. Él reconoce todo, él reconoce la invasión, reconoce el golpe de Estado como estrategias válidas, reconoce el diálogo, es incomprensible, su propia militancia y seguidores no lo entienden. ¿Cómo es eso que tú vas a jugar en tres tableros excluyentes al mismo tiempo? Aquí el único tablero que debe haber es el de Venezuela, el de la paz, el del entendimiento. Y el único juego que debemos jugar de manera positiva para ganar ambos, para ganar todo el pueblo venezolano, es el del diálogo sincero. No quisiera perder la oportunidad de este diálogo con usted, canciller, sin reflexionar sobre la situación en la vecina Colombia. Había cuenta de que dentro del autodenominado Grupo de Lima, este gobierno ha tenido un papel preponderante. Mire, yo no sé si a esta hora nos habrán mencionado, pero por primera vez desde el 7 de agosto que asumió el presidente Uribe, los políticos colombianos, su canciller y su gobierno no mencionan la palabra Venezuela en 48 horas. ¿Por qué dice que asumió el presidente Uribe? Perdón, el presidente Duque. Una confusión, un lapsus necesario. Y allí, en estos meses, miren, nosotros agotamos todas las instancias, le mandamos cartas al canciller Holmes Trujillo, le hemos llamado, nos hemos atravesado en Naciones Unidas, en frente de él, para establecer el diálogo necesario. Tenemos una frontera de 2.219 kilómetros, viva, la más viva de América Latina, por ejemplo, entre el Táchira y el norte de Santander. Tenemos mil cosas que trabajar en conjunto, y ellos no dialogan con el gobierno de Venezuela, apuestan al golpe de Estado, organizan grupos militares y paramilitares desde Colombia para que agredan a Venezuela. Desde allá se organizó el magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro el 4 de agosto. Bueno, ahora resulta que tienen sus propios... No nos vamos a meter en sus asuntos internos. Ahora sí, lamentamos algo. Parece que desde que asumió el presidente Duque, Duque, no Uribe, Duque, parece que ha vuelto a la guerra a Colombia. Parece que ese paréntesis que hubo con el presidente Santos, con quien hubo diferencia, sí, pero quien reconocemos su esfuerzo por la paz, ha llegado a su fin, y vuelven a la guerra en Colombia. Y esa guerra afecta al pueblo colombiano, al que amamos, pero afecta también a Venezuela, y afecta a América Latina y al Caribe. Y nosotros queremos la paz en Colombia, y estamos dispuestos a colaborar para la paz en Colombia. Nuestras manos siguen extendidas para él. Pero se ha querido enlodar la figura de Venezuela en el contexto colombiano. Ha habido acusaciones de presunta incursión de militares venezolanos hacia territorio colombiano, de una presunta ayuda del gobierno bolivariano a las guerrillas colombianas. Por eso usted decía, ellos andan en una obsesión por distraer a la opinión pública colombiana y mundial de los problemas de Colombia, de que producen cada vez más droga, de que distribuyen cada vez más droga, de que han vuelto a la guerra que ya se estaba superando a través del proceso de paz, que matan a líderes sociales, que matan a excombatientes, protestas sociales. Son asuntos internos de Colombia, pero debo reseñarlo. Porque para distraer de esa realidad tan dramática, entonces usan a Venezuela. Que si Maduro, que si la tiranía, que si esto, que si lo otro, que si la ayuda humanitaria, que si el grupo de Lima. Y entonces, además dicen que las cabecillas de grupos que están en conflicto en Colombia, están en Venezuela. Es la manera de obviar su realidad y asumir con seriedad su realidad. Ellos tienen que negociar con el ELN en su territorio y los cabecillas están en su territorio y que se ocupan de sus asuntos. Esa guerra nos ha impactado a nosotros en Venezuela y aquí hay más de 5 millones de colombianos que se han venido producto de esa guerra y son bienvenidos y seguirán siendo bienvenidos. Pero eso es una realidad. Ellos tienen que resolverlo. Nosotros estamos a la orden para ayudar a Colombia, a cualquier gobierno que esté, incluso el de presidente Duque, para resolver sus problemas internos en lo que concierne a la paz duradera. Pero ya dejen de utilizar a Venezuela como una barajita, como un comodín para distraer a la opinión pública. No nos han mencionado en 48 horas. Han roto el récord. No sé si el canciller creo que tenía una rueda de prensa esta mañana. A lo mejor ya nos mencionó. A lo mejor dijo que la Justicia Especial de Paz sesiona en Miraflores y que recibe órdenes de Raúl Castro y que Maduro es el que toma decisiones. No, no es así. Ellos tienen que entender en Colombia que tienen que asumir sus conflictos, su realidad y resolverla entre los colombianos y dejar de usar a Venezuela y al gobierno bolivariano para tapar sus realidades. Hablemos de otro país que hace frontera con Venezuela, Brasil. ¿Cómo están las relaciones con ese país, con su gobierno? Bueno, con el gobierno federal no tenemos mayor relación, lamentablemente. Sin embargo, en lo que concierne a nuestra frontera sur entre el estado de Bolívar y el estado de Roraima, ahí tenemos una buena comunicación. En primer lugar, con las Fuerzas Armadas del Brasil que se comunican con nuestra Fuerza Armada, ministro de la Defensa con ministro de la Defensa. Hay comunicación. Ellos han dicho muchas veces que jamás agredirían a Venezuela bajo ningún concepto. Por más que la retórica política diga otra cosa. Pero también con la gobernación de Roraima, con el alcalde de Pacaraima y los alcaldes de esa región, con los empresarios de la región, con los pueblos indígenas de la región. Hay una relación muy fluida que fue la que permitió reabrir la frontera. Incluso con el Senado brasileño, tenemos buena relación. Hubo un senador aquí, Telmario Mota, que vino, pero además otros senadores que se han expresado. Y hay una gran fuerza en el Brasil. Progresista, el Movimiento Sin Tierra, los movimientos populares, el PT como partido que tiene presencia en todo el Brasil, alcaldes, gobernaciones, etc. Tenemos una muy buena relación. Y de nuevo, ojalá que el presidente Bolsonaro rectifique. Y nosotros queremos tener buenas relaciones. Si el canciller Araujo de Brasil quisiese reunirse conmigo, yo me reúno con él. en Santa Elena, en Pacaraima, en Nueva York. Porque es nuestra obligación el tener relaciones de respeto, comunicación, para evitar cualquier tipo de situaciones y ayudar a nuestros pueblos. No es la confrontación, ni estar hablando de invasiones, ni de esa moda que tienen contra Venezuela. Refirámonos brevemente, canciller, a la situación interna de Venezuela desde el punto de vista económico, que evidentemente ha sido motivada por factores externos. Usted ya estaba dando algunas cifras relacionadas con el bloqueo. Pero quiero insistir en esto porque hay una campaña mediática, por denominarlo de alguna manera, campaña a la que se suman sectores de Venezuela que no simpatizan con el gobierno del presidente Maduro y dicen que es una falacia esta historia del bloqueo que denuncian las autoridades venezolanas. En concreto, ¿cuánto ha afectado en los últimos años el bloqueo económico, comercial y financiero de diferentes direcciones a la República Bolivariana de Venezuela y al pueblo de Venezuela? Sí. Fíjate, Rey, a mí me correspondió estar en la vicepresidencia ejecutiva del país tres años y ya en el 2014 comenzamos a ver señales preocupantes. Bancos corresponsales como Citibank, como Bank of America, que dejaban de trabajar con Venezuela de un día para otro y eso complicaba las transacciones porque una transacción hay que saberlo, no se hace desde el Banco de Venezuela al Banco Santander de Madrid, no, pasa por unos corresponsales, esa transacción pasa por Nueva York o por Londres para que se autorice y finalmente llegue a su punto de destino. Entonces, cuando las corresponsalías dejan de trabajar con el país, bueno, a veces hay cosas que no se pueden hacer. Esto se ha ido agravando. Cuando el presidente Trump firmó en agosto del 2017 la orden ejecutiva ya con las primeras sanciones a la economía venezolana, ya eso estaba en marcha. Él lo que hizo fue formalizarlo. Pero por supuesto se ha ido agravando, agravando y este año mucho más. Van cuatro rondas de sanciones este año. Nos confiscaron Citgo. Esa ganancia de Citgo anual que es bastante, miles de millones de dólares, eso venía para el tesoro venezolano y eso se traduce en inversión social, en vivienda, en alimentos, en medicamentos, en infraestructura para el pueblo. Si no lo tenemos, no existe ese resultado. Pero es que además tenemos. Porque esas llamadas sanciones, parte del bloqueo contra Venezuela, generan lo que llaman un sobrecumplimiento, un overcompliance, dicen en inglés. Los bancos entran en pánico, el capital es temeroso. Entonces creen ellos que si reciben un dinero venezolano o hacen un pago, por ejemplo, a la Asociación Italiana de Transplante de Médula Ósea para que unos niños y jóvenes venezolanos puedan seguir con su tratamiento en Italia que se cubría a través de CITGO. Ellos creen que si hacen eso van a sancionar al banco. Entonces tenemos en este momento, mira, yo tengo por aquí la cifra, en dólares, 5.470 millones. Imagínate, imagínate lo que es un millón de dólares o 10 millones de dólares. Imagínate lo que son 5.470 millones de dólares, que son 4.883 millones de euros, ¿no? En Europa, bloqueados y en otras partes del mundo, en Estados Unidos, para pagar los salarios de la misión de Venezuela. Es imposible hacerlo porque le cerraron las cuentas a los funcionarios de Venezuela en las Naciones Unidas. Y ahí tenemos 200 millones de dólares en el Citibank y tenemos el dinero de CITGO que es de Venezuela confiscado y tenemos una refinería que produce ganancias que es CITGO que ha sido confiscada en una decisión cuasi comunista por el gobierno de Donald Trump negándoselo al pueblo venezolano. Eso es un absurdo. Miren, ese recurso de CITGO se traducía también en Venezuela, en alimentación, en inversión petrolera, para producir más petróleo, para vender más petróleo, para tener más ingresos, para invertir más en el pueblo. ¿Cuánto se afecta con este bloqueo a Venezuela el pueblo estadounidense? Porque a través de CITGO había programas de atención social a los propios estadounidenses. Así es, CITGO también atiende a los estadounidenses. Y sobre CITGO han empezado a emitir endeudamiento y han pagado a los amigos de las burguesías, a los amigos de Bolton, le han pagado bonos de CITGO con el dinero de los venezolanos. Además generando deuda. Cuando eso regrese a Venezuela porque va a regresar, eso va a ser una deuda agregada. Es el mayor descaro contra el pueblo venezolano. Pero hay que, tiene que saberlo en Venezuela, cuando usted va a un mercado y un producto no está o está más caro, el bloqueo está detrás de eso. Cuando, miren, tenemos en NovoBanco en Portugal donde hay 1.500 millones de dólares bloqueados, ahí están recursos para las vacunas de nuestros niños. y nosotros estamos haciendo con la OPS buscando por otras vías, con bancos en otros países que no se dejan llevar por las sanciones de Estados Unidos, vamos a resolverlo. Pero esto se puede tardar más y eso puede retrasar los programas de vacunación. ¿De quién es la culpa? ¿De Maduro? ¿De la revolución bolivariana? ¿Del gobierno bolivariano? ¿O es del bloqueo? ¿Es de quienes piden las sanciones? ¿Es del presidente Trump? Ojalá que haya una reflexión. Ojalá que en los diálogos que se emprendan las sanciones estén sobre la mesa, el bloqueo esté sobre la mesa como lo estuvo en Santo Domingo. En Santo Domingo, en esa agenda que no quiso firmar al último minuto la oposición venezolana, uno de los puntos de acuerdo era ir en conjunto con los facilitadores a Washington a pedir que se levantara el bloqueo contra Venezuela porque ya el año pasado la propia oposición en la mesa de diálogo reconocía que el bloqueo era muy grave. Ha pasado un año, muchas más sanciones, mucho más bloqueo y todos los venezolanos por igual tenemos que condenar. Es una guerra. No caen las bombas directamente pero caen las bombas indirectamente. Y hay gente que muere por un bloqueo. Hay gente que muere porque no puede llegar un alimento o puede llegar un medicamento. Eso es injusto, eso es cruel, eso es criminal y eso tenemos que condenarlo todos. Y en paralelo también se acrecienta el bloqueo a jugar por las amenazas del presidente Trump contra Cuba, país que han intentado enemistar en los últimos meses la administración estadounidense con Venezuela. Sí, es un absurdo. Recordemos que ese asesor de seguridad que lleva por el laberinto sin salida al presidente Trump en materia de política exterior ha dicho que hay una troika de la tiranía, de las tiranías, Venezuela, Cuba y Nicaragua. ¿Qué buscan ellos con esto? Imagínense los venezolanos que tienen problemas por el bloqueo, que no consiguen algo. Lo que quieren estos señores es ganar votos en Florida, que los cubanos estadounidenses voten por ellos y que el presidente Trump pueda ser reelegido porque Florida es muy importante. Recordemos que en el año 2000 George Bush tuvo que esperar 15 días los resultados en Florida y si es que acaso ganó porque el sistema electoral estadounidense es muy débil, muy frágil y se puede cometer fraude fácilmente si es que acaso ganó dependía de Florida. Bueno, el mismo caso es muy importante. Ahora, pareciera que están equivocados porque las nuevas generaciones de los hijos de los cubanos que tuvieron por circunstancias que terminar viviendo en la Florida ellos no tienen la misma mentalidad de sus padres. Ellos quieren volver a Cuba. Ellos quieren el entendimiento con su familia y el acercamiento con su familia y este tipo de cosas pero es la mentalidad de la guerra fría de un Bolton de un Abrams la mentalidad anacrónica que el análisis absolutamente descontextualizado que tratan de imponerle a la realidad hoy en día y es otra torpeza. Cuba y Venezuela somos hermanos del alma los pueblos los gobiernos estamos en el alba y seguimos construyendo aquí están médicos cubanos aquí están deportistas cubanos dándole salud a nuestro pueblo ahí en Venezuela en Cuba los sectores de la oposición dicen que no son médicos ni son deportistas sino es un ejército disfrazado que tiene presuntamente Raúl Castro aquí en Venezuela mira el cuento mira en el año 2001 las primeras protestas de la oposición que derivaron en el golpe de estado y en el sabotaje comenzaron contra los médicos cubanos comenzaron contra los supuestos supervisores de la educación en Venezuela con mis hijos no te metas no sé qué es el relato es el patrón que siguen desde la CIA lo imponen para enemistar para buscar conflicto nosotros no le tenemos más que agradecimiento y amor a Cuba a su liderazgo al presidente Fidel en su momento el comandante a Raúl Castro el comandante también el general de ejército y al presidente Díaz Canel y a todo el pueblo cubano y a todos los médicos cubanos facilitadores cubanos que han estado aquí colaboradores los amamos y les agradecemos de corazón todo el apoyo que le han dado al pueblo de Venezuela Canciller ya como colofón de esta entrevista un mensaje final no solamente a ese pueblo chavista que ha dado muestras impactantes en los últimos tiempos de reafirmación revolucionaria sino a esa parte de la sociedad venezolana que no comulga con la revolución ¿cuál es su mensaje en este minuto? Bueno y lo más importante es que tenemos nosotros una constitución aquí está una constitución que costó mucho tenerla y tenemos que protegerla entre todos y entre todas aquí está el camino democrático pacífico de Venezuela dibujado diseñado tenemos que respetarla entre todos aquí no hay posibilidad de invasiones en la constitución las niega aquí en la constitución venezolana lo que hay es diálogo lo que hay es entendimiento disposiciones para encontrarnos los venezolanos permanentemente todos los venezolanos y las venezolanas tenemos que rechazar la guerra una posible invasión contra Venezuela tenemos que rechazar el bloqueo y tenemos que apostar por el diálogo por la democracia por la paz y que vengan los acuerdos políticos que vengan eso es lo que nosotros tenemos que apostar y respetarnos miren hay diferencias sí por supuesto que las hay bienvenidas las diferencias pero no es con la agresión no es con el insulto no es con la violencia que vamos a resolver los problemas entre los venezolanos lo vamos a hacer con nuestro corazón puesto en el futuro en nuestros hijos nosotros tenemos un proyecto y lo amamos y creemos que el modelo del socialismo bolivariano entre los años por decir 2006 y 2012 dio grandes muestras de beneficios sociales y económicos para el pueblo de Venezuela ese es el modelo en construcción apenas en esos años y dio muy buenos resultados imagínense si hubiésemos podido seguirlo fortaleciendo pero comenzaron a atacarlo desde afuera y desde adentro guerra económica agresiones bloqueo desestabilización guarimba terrorismo para quebrar el modelo de beneficio del pueblo pero esa es nuestra propuesta tenemos un plan tenemos un programa el plan de la patria creemos el socialismo democrático que vengan los sectores de la oposición y presenten su plan llámese fondo monetario internacional neoliberalismo o un proyecto desarrollista nacional que lo presenten y que nos encontremos en los caminos de la confrontación pero de las ideas no de los golpes ni de los insultos y mucho menos de las armas yo estoy seguro que respetándonos tratando de entendernos podremos nosotros llegar a no solo en este caso sino en todos los casos a soluciones democráticas pacíficas que nos lleven a la convivencia en paz en Venezuela canciller muy agradecido por estas reflexiones para la audiencia de Tele Sur en español e inglés gracias a usted thank you very much thank you ha sido la entrevista especial con el canciller Jorge Arreaza era exclusiva para Tele Sur